En el día de ayer a las 0 horas ingresó el llamado telefónico donde en el hospital zonal habría ingresado un masculino de 18 años que había sido llevado por sus progenitores hasta el hospital debido a que tenía herida de arma blanca en la zona del tórax. Así que bueno, entrevistados ellos y el herido también que nos contara de las situaciones que resulta que él se encontraba con unos amigos en un domicilio particular estaban vendiendo bebidas alcohólicas se hacen presentes dos sujetos conocidos uno de ellos por su apodo y el otro sería un nieto de la madre de este joven trasladado que se habían apersonado al lugar con un cuchillo lo que estamos viendo es discusión de por medio esta persona resulta herida con lo narrado y lo expuesto por ellos se entrega el procedimiento en sede judicial y se ordena el allanamiento de un determinado domicilio donde se procede a la aprehensión de un sujeto masculino de 18 años de edad domiciliado en Barrio Colinas y puesto a disposición de la justicia en forma inmediata. ¿Cómo se encuentra el herido? Mira, eso ya tenemos que ver bien con la parte médica, con el hospital pero ya estaba fuera de peligro, estaba estable. Bien, comisario, por otro lado hubo dos aprendidos en calle Sarmiento. En hora de la madrugada un inspector municipal de aquí de Villa Carlos Paz, de inspectoría pudo ser testigo de un hecho que terminó siendo una tentativa de robo calificado debido a que estos sujetos se encontraban con un arma blanca hacia una femenina que se encontraba en la vía pública y se dan a la fuga. Este inspector municipal nos da el dato de dónde estaban, dónde se habían escondido estos sujetos que es una galería existente en la calle Sarmiento. El personal policial ingresa al lugar y puede constatar que los mismos se encontraban escondidos dentro del inmueble. Así que bueno, son requisados, se puede secuestrar un arma blanca, un cuchillo más precisamente y se procedió a la detención de los mismos, un sujeto de 23 años oriundo de la provincia de Santa Fe y el otro sujeto de 43 años de edad proveniente de la ciudad de Córdoba. Se procedió al secuestro del cuchillo, como dije y todo fue puesto a disposición de la justicia en forma inmediata. ¿Hubo un aprendido también por violencia familiar? Sí, es así. Había actuaciones sumariales caracturadas a violencia familiar en un determinado domicilio donde el acusado, un joven de 17 años de edad entonces la fiscalía libró orden de entrenamiento con habilitación horaria por la envergadura del hecho, del caso es por eso que se procedió a hacer el mismo con resultado positivo, se secuestraron dos cuchillas de tipo carniceros de 35 centímetros aproximadamente cada una un pico de botella de vidrio cortado dos trozos de ladrillos blocos y el menor no estaba en el lugar porque se había alojado en una localidad vecina que ya tenemos el dato de cuál sería el lugar y la caratura sería violencia familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!